Empecé a venir aquí pues porque el maestro me dijo que si quería venir a One Team, yo le dije que sí, porque como se iban todos los compañeros, pues quería aprovechar más tiempo con ellos. Me lo pasé bien y también pues me sentí muy cómoda el primer día. Como si fuesen un sueño, ¿eh? La verdad en serio. Pues que son muy amables, que no son muy de esos que se enfadan muy rápido y pues que me ha gustado cómo se comportan con todos. El compañerismo, el respeto, la educación y el no chillar también, que ellos también me lo dicen muchas veces. Estar con mis compañeros, venir en la furgoneta con los maestros y todo y jugar con todos. Pues que si es muy mala en baloncesto, que se apunte y que también disfrutaría más de estar con los de Valencia Básquet. We are all one team.